Voltaque, corriente, potencia. ¿Qué significan estos parámetros? ¿Por qué necesito saber o conocer estos parámetros? ¿Qué necesito conocer para entender estos parámetros? Bien, cuando trabajamos dentro de un laboratorio de reparación, normalmente trabajamos con un multímetro, ese multímetro o ese escenoscopio mide señales eléctricas o mide voltajes, corrientes, tensiones, potencias, todo eso lo podemos medir con un multímetro. ¿Pero qué significa? ¿Cómo entiendo lo que estoy haciendo? Bien, para entender estos parámetros mínimo hay que tener una pequeña base, una pequeña base de dónde sale todo esto, qué es y cómo es posible que yo lo pueda entender y que cada vez que trabaje con esto, mi cabeza me ayude con estos conocimientos. Bien, corriente, voltaje, potencia. Necesito primeramente entender que la química, las estructuras químicas que rodean todos los componentes y comenzamos con un circuito eléctrico, un circuito eléctrico puede tener los dispositivos que puede tener, o sea, los dispositivos de silicio que todo el mundo conoce, pero también tienen las pistas que unen esos dispositivos que son de cobre, un metal que deja pasar una cantidad de corriente, una cantidad de electrones. Bien, ¿Qué característica tiene eso? ¿Por qué esto es importante para mí? Bien, porque eso me deja pensar. ¿En qué puedo pensar? Fácil, cuando yo tengo un problema de un cortocircuito, un condensador, lo que se está alterando es el comportamiento de una sustancia química. Ha dejado de comportarse de una forma para comportarse de otra. Si entiendo por ejemplo eso, mi cabeza reacciona fácilmente e inclusive después es capaz de intuir en otra avería cuando necesito volver a llamar a ese conocimiento en mi cabeza. Entonces, dije silicio, dije cobre. ¿Qué diferencias hay y qué similitudes? Bien, la similitud es que todos los componentes químicos tienen un núcleo y electrones a su alrededor. La electrónica se llama electrónica justamente porque estudia o se fundamenta del comportamiento de los electrones. Ahí es donde trabajamos la electrónica. La electrónica no es otra cosa que diseñar un camino para que los electrones vayan, realicen una función y eso facilite un trabajo. Los electrones, ¿Qué quiere decir esto? Fácil. Un núcleo atómico, en este caso, he dibujado un solo electrón, está compuesto por un protón, que sería el núcleo atómico, y un neutrón. Los neutrones hacen para que los protones no se separen. ¿Por qué? Porque, bien, de todos los conocimientos que seguramente recordaremos o habremos leído o en algún caso nos habrán mencionado, las cargas eléctricas de signo igual se repelen y las de signo contrario se atraen. Bien, si un núcleo atómico, no es el caso de este, tuviese 10 electrones dentro de su núcleo, es decir, 10 protones, disculpen, esos protones no permitirían, no permitirían que estuviesen unidos, porque al repelerse, al ser de la misma carga, eso se expandiría, por repulsión de carga igual. Es decir, repito, es como si tienes dos imanes que, cuando los intentas unir, ellos se empujan, porque estoy tratando de unir las dos caras de la misma polaridad. Eso no es posible. En cambio, cuando le giro la cara, el imán se pega. Como por ejemplo, cuando uno un trozo de hierro a un imán. Los destornilladores que utilizo normalmente, este es el fenómeno físico que ocurre. Bien, ocurre que si tú intentas unir electrones con electrones, o protones con protones, al ser de la misma carga, ocurriría lo mismo que en el imán. Se repelería. Bien, ¿qué tiene que ver esto con la electrónica? Muy fácil. Cuando tú tienes electrones, los electrones, para sacarlos de aquí, se pueden sacar, no los que están muy unidos, o más cercanos al núcleo, sino los que están más alejados, si le aplicas una fuerza eléctrica positiva. ¿Y qué es una fuerza eléctrica positiva? Un área física, que le faltan electrones. Lo que hacemos con una batería. Cuando tenemos una batería para cargarla, lo que hacemos es que a un área le metemos electrones, y por consiguiente en la otra, le faltan. Eso es una carga de una batería. introducir electrones, estas cargas negativas, en un cuerpo, y al otro lado quitárselas. Entonces, ¿qué ocurre? Que en cuanto le provoques un camino eléctrico, un trozo de cobre, esos electrones vendrán de aquí a ocupar sus puestos nuevamente. Por física y química natural, ellos se ven atraídos por los lugares de sus lugares de orígenes. Es decir, que cuando tú tienes un cuerpo que tiene un exceso, y otro que tiene una carencia, en cuanto los unas eléctricamente, cuidado, cuando digo unir, digo unir, pero hay que expulsar una carga. Aquí tendría que haber una resistencia, por una razón, ahora lo explico. Pero, estos electrones vendrían a ocupar estos puestos, que en realidad son carencias de electrones. Por eso se llama carga positiva, área de carga positiva y área de carga negativa. Exceso de electrones, carencia de electrones. En cuanto unes esto, y desde luego lo unes a través de una resistencia, entonces los electrones fluyen, descargan una energía, convierten esta energía eléctrica en energía térmica, y vienen a su lugar de origen, por naturaleza. Eso ocurre porque la naturaleza de ellos es así. Porque ellos tienen esto como estado natural. El estado natural dentro de un átomo, el estado natural de un electrón está preestablecido, con una cantidad de energía y una cantidad de, por así decirlo, espacio. Es decir, él no va a ocupar un espacio diferente, siempre va a ocupar el mismo lugar, que tenía cuando lo extrajeron. Bien, en electrónica, para tu desplazar un electrón, de esta posición a esta posición, es como si tuvieras diferentes niveles energéticos. ¿Qué quiere decir esto? Por ponerle un número. Esto corresponde a un voltio, esto corresponde a dos voltios, tres voltios y cuatro voltios. Si tú has desplazado este electrón de aquí, aquí, ese electrón tiene una energía correspondiente a cuatro voltios. No puede volver a su estado original sin soltar la energía correspondiente a cuatro voltios, porque la ha adquirido. Es como decir, para llegar aquí tengo que tener cuatro voltios. Pero para llegar aquí tengo que soltarlos todos. Por eso, esta resistencia. La resistencia es lo que permite que la energía que adquiere el electrón para salir de su lugar, la devuelva al medio, de alguna forma. Bien, en eso consiste la electrónica. Por poner un ejemplo, yo tengo tres voltios, una resistencia y quiero que un led se encienda. ¿Qué estoy haciendo en realidad? Estos tres voltios los estoy convirtiendo en luz, en fotones. Entonces, en este caso, la corriente fluye, los electrones fluyen en este sentido, y esta energía que tienen aquí para llegar a masa, recuerden, esto fue un estado que yo le provoqué, y este es su lugar original. Por eso tienen que huir de aquí a aquí. Pero tienen que atravesar la resistencia y pasar por el led. Y en ese momento, por química, se transforman en luz. De esa forma, yo he convertido tres voltios de energía en energía luminescente. Eso es lo que he hecho exactamente, y eso es lo que ocurre en electrónica. Es decir, un ingeniero lo que hace es diseñarle el camino que tiene que recorrer, y después que recorre ese camino, realiza un trabajo. Esto puede ser también un móvil, un dispositivo móvil, con el positivo y el negativo. Cuatro o cinco voltios, depende del cargador. ¿Y qué estamos haciendo? Del positivo al negativo, este móvil tiene unos circuitos diseñados para generar un gráfico en pantalla. Es exactamente lo que ha hecho el ingeniero o el grupo de ingenieros que ha diseñado ese dispositivo. Le ha dado un recorrido a la corriente, y con la energía de esos electrones, ha realizado el trabajo del gráfico en pantalla. En realidad, eso es lo que es la diferencia de potencial. En este punto a este punto, hay tres voltios de diferencia. ¿Por qué? Porque aquí hay un potencial cero, y aquí hay tres voltios. Tres voltios que le di a los electrones cuando cargué la batería. Bien. ¿Cómo ocurre esto? En realidad, hay dos tipos, hay dos tipos de energía. Hay dos tipos de energía. La energía que yo produzco cuando convierto un proceso en alterna, que es lo que ocurre en las hidroeléctricas, en las termonucleares, en las termoeléctricas, etc. Lo que están convirtiendo es un movimiento mecánico a través de unos devanados en energía. Sencillamente es algo que podemos dejar para un curso más avanzado. Puedo explicarlo, pero nos extenderíamos mucho en este curso. ¿Cómo ocurre la transformación de esa energía mecánica a una energía eléctrica? Es porque le cambio las propiedades a un devanado a través del cambio de fuerzas eléctricas. Eso se traduce a inducción. Inducción de una energía en diferentes campos y, en función de esos devanados, será el nivel de voltaje o la diferencia de potencial. Lógicamente, como es a través de un movimiento, será una alterna. Es decir, estaré provocando una creación de inducción de movimiento alterna. Por lo tanto, lo que estaría creando es esto. No de esta forma, pero algo así. Estaría creando una energía alterna. Y cuando hablo de energía, hablo de voltaje y corriente. Esto, de aquí a aquí, tiene una cantidad de voltaje. Y lo que lo atraviesa, para generar el trabajo, son los electrones. Eso es la corriente. ¿Vale? Entonces, ya vemos que los electrones es, en una fuente de alimentación, que es lo que tiene que ver directamente con este tema, aunque internamente la electrónica prácticamente es todo este tema. En una fuente de alimentación, el tema o el parámetro de corriente, es la cantidad de electrones hora que puedo entregar hasta que se agota. Como si fueran pelotas dentro de una vasija. Yo puedo ir sacando pelotas hasta que se agoten. Y esas pelotas, tener una cantidad determinada de energía que puedo ir utilizando. Puedo hacer un simil, de que esas pelotas tienen una cantidad de comida. Yo me las voy comiendo y yo voy trabajando. Cuando se acaban las pelotas, yo no puedo seguir trabajando. Sencillamente porque la energía se agota. Bien, yo saco la energía de las pelotas. La electrónica saca energía de los electrones. La energía para trabajar los equipos, está dentro de los electrones. Por eso se llaman portadores de carga. Cada electrón porta 1,19... No, 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Exactamente es la carga de un electrón. Entonces, eso es lo que tú tienes que entender. Que para crear un amperio, necesitas... Si mal no recuerdo, 6,28 billones de electrones. Para crear un amperio. Entonces, tú tienes que tener una cantidad de electrones almacenados. Para que el equipo pueda trabajar. Bien. Con la cantidad de electrones separadas. Recuerden, la separación entre ellas. Es la diferencia de potencial. Un exceso de electrones en un lado, carencia en otro. Crean una diferencia de potencial. Eso es el voltaje. El voltaje... En física se le puede decir que es prácticamente... La energía para que el electrón trabaje. Es el voltaje. Y... La potencia. Sería la multiplicación de todos los electrones que yo tengo. Por la diferencia de potencial. ¿Por qué razón? Eso sería potencia. Básico. Es muy fácil. ¿Por qué? Si yo tengo mil electrones multiplicado por un voltio. La potencia sería que yo tengo mil electrones en un voltio. Es decir, serían mil por uno. Esos son los vatios que voy a tener. Lo que voy a tener capaz de generar en potencia. Lo que voy a poder trabajar. Lo que voy a poder entregar como energía. La potencia es eso. ¿Vale? Es decir, si yo tengo un led que me consume 20 miliamperios. Es lo típico de un led. 20 miliamperios. Le he diseñado y yo tengo un amperio. Pues ya podemos sacar la cuenta de cuánto nos durará encendido ese led. Un amperio a la hora. Agotable. No... Otra cosa. Tenemos fuentes perennes. Que es la que viene directamente de una red eléctrica. Es una fuente perenne. Y tenemos la fuente agotable. Que es la que viene de una batería. Esos son los tipos de fuentes que vamos a encontrar.